En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Mareme informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento En la Eurozona, el PMI manufacturero para febrero queda sin cambios con respecto a enero en 51.0 El PMI manufacturero de Francia entra en territorio negativo más profundamente y también se desacelera un poco el PMI manufacturero de España El PMI manufacturero para el Reino Unido 54.1 por arriba del 53.4 esperado Las posiciones en corto volvieron a contraerse en la última fotografía semanal tomada del Commitment of Traders 9.510 contratos en corto fueron reducidos del euro, mientras que 3.186 para la libra La economía de Estados Unidos tendrá un pleno empleo para final de este año cuando la tasa de paro descenda al 5% Señalaba este domingo John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco Williams se mostró optimista sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos en una entrevista publicada en el Fox News Channel en la que este presidente de San Francisco prevé que la economía de Estados Unidos crecerá un 3% para este año por arriba de la tendencia reciente del 2% China hizo un recorte inesperado de las tasas de interés, las redujo en un cuarto de punto lo que de alguna manera renovó las preocupaciones sobre esta la segunda mayor economía del mundo El recorte de tasas viene menos de 4 meses más tarde de la última reducción mucho más pronto de lo que muchos economistas estaban esperando Y el índice de gestores de compra manufacturero publicado por la HSBC subió a 53.9 en febrero desde el 53.7 de enero El PMI manufacturero oficial quedó en 49.9 del lado contractil pero ligeramente por arriba del 49.7 esperado y el no manufacturero quedó en 53.9 para febrero mejoraron también ligeramente desde el 53.7 de la previa En el lado geopolítico el líder de oposición rusa Boris Nemtsov de 55 años fue asesinado este viernes por la noche en un puente próximo al Kremlin el presidente anunció que este asesinato lleva todos los distintivos de ser un asesinato organizado y es de un carácter exclusivamente provocador Esto lo señalaba Dmitry Peskov el portavoz del presidente Vladimir Putin Como ve usted, este era uno de los que se estaba oponiendo fuertemente a las acciones de Putin en Ucrania Y la incertidumbre que plantea sobre el panorama político para España es un riesgo claro y aumenta de cara a las próximas elecciones generales es lo que comentaba la calificadora de riesgo Moody's en un informe publicado este viernes sobre España A lo largo de este 2015 habría dos encuentros electorales en España el primero para las autonómicas en mayo y el segundo para las elecciones generales a finales de este mismo año Estas son las noticias más importantes hasta el momento siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com www.forexhispana.com Nuevo portavoz del presidente con inversiones financieras presentó Radio Informativo Por Forex Hispana www.forexhispana.com www.forexhispana.com www.forexhispana.com